El presidente de Rivadavia 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 Entonces yo creo que eso va a ser un paso Un algo importante para que Tanto los papás se queden tranquilos Que los chicos van a tener con quien ir Y con quien volver Pero los chicos por ahí también es lindo ir en el colectivito Con todos juntos Me parece que va a ser lindo eso Y bueno, digamos, le hace el puntapié inicial 2017 Y todo el verano lo que va a ser de pileta Ya hayan el premio para el 2018 Si, el Diego tiene previsto Ya hacer una inauguración Con algunos orquestistas Con un número musical de acá del pueblo Alguna chica que baila del grupo de gimnasia rítmica del club, también para darle despacio, que hacemos la apertura de temporada de la pileta, hacemos el cierre del año de ella, de la chica de gimnasia rítmica, y bueno, siempre hago en los domingos, en la pileta, así, se trata de hacer algo para que la gente la pase bien allá adentro. Antes se sabía decir en la época, no sé si, maestra, digo, sacarse el prode, cuando pegás con la gente justa, con la gente que uno dice, esta es la persona para el club, no sé hoy cómo se le podría decir, llama el kini, llama lo que significa mucho dinero, pero lo que significa mucho la inversión, y lo digo precisamente por Diego, porque Diego prácticamente es una persona que le ha dado a Rivadavia unos resultados excelentes de lo profesional, como persona, me acuerdo siempre a comienzos de año cuando te pregunté, quién va a ser el técnico de Rivadavia, me dijiste, y preguntarle al Diego si va a ser el técnico, cuando muchos dirigentes te dicen, estamos evaluando, estamos viendo, acá dependía de él. Sí, y hoy si me voy a hacer la misma pregunta, te voy a dar igual, es la misma respuesta. Gracias a Dios con el Diego, problema económico no tenemos, se sientan a hablar 10 minutos y a salir a la plata, y sí, como voy a decir, el Diego arranca a trabajar, a ver, no sé cuándo arranca, porque no sé cuándo para, no sé cuándo termina el año. Sí, sí, no tiene parates. Terminó el sábado pasado con los chicos en, que gracias a Dios tuvimos que jugar la final en Freire, no, en Brinkman. En Brinkman. En Brinkman con San Jorge, pero ya había arrancado con el mantenimiento del polideportivo, porque él también se hace cargo de la escuela de verano, de todo el predio, de la pileta, todo eso, entonces tiene siempre una continuidad, por eso tuve las vacaciones, te acordás que nos estábamos jugando la última parte de la clasificación en la primera rueda, y eso tomamos unos días, porque, bueno, si no, no para nunca, realmente no es por la garra ni nada, él no para nunca, ya está pintando la pileta, el lunes arranca la escuela de verano, y eso lo empalma después de una pre-temporada de fútbol infantil y de primera. Así que no, sí, por ahí hay personas que tienen un lugar en el mundo, y tanto él encontró su lugar en el mundo de Rivadavia, me parece, y Rivadavia encontró una persona que le hacía falta, porque te hace todo, desde la parte física por ahí, está bien que tenemos dos profesores de dos PF, pero bueno, arranca la pre-temporada de él, por ahí elige los jugadores, bueno, te soluciona un montón de problemas, y ahora en esta parte del año, ya está con la escuela de verano, tiene a cargo todo lo que es la supervisión, lo que es la escuela de verano, y bueno, a la tarde está con todo lo que es la escuela libre, la escuela de verano, la pileta normal, digamos. Digo, Nelson, ¿esperaban este año así, porque por ahí lo podemos llevar mucho el plano de fútbol, el plano deportivo, más allá de otras actividades, pero esperaban un año así como este, y por ahí, ¿qué es lo que anhelan para el que viene? Sí, a ver, cuando arrancamos el año, futbolísticamente hablando, te estoy diciendo, ¿no? Futbolísticamente arrancamos el año, en primera, con algunos bajones, pensábamos que sí, a llegar a lo de Fabio, y no se pudo, a los 15 días se nos golpea Marquitos y Suardi, traemos otro salguero de Córdoba, y a la semana le sale otro Raúl y no puede venir más, entonces, bueno, arranca un año complicado, y, pero bueno, nosotros postamos siempre, hace muchos años que estamos pasando ya con el trabajo de Diego, con los chicos, y bueno, vamos a ser sinceros, el primer objetivo era salvarse del descenso, como yo creo que más allá de la zona norte, o algún equipo de la zona sur, como puede ser, no fuerte, el resto de los equipos arrancamos el año con la expectativa de salvar el descenso, entrar en los cinco, entonces voy a entrar entre los cinco y jugar una segunda parte del año mucho más tranquila, bueno, cuando una vez que se logró el objetivo ese, que era un par de refuerzos, no se lograron los refuerzos que queríamos nosotros, por una parte económica, por una parte que se complicó ahí, no pudimos, y bueno, gracias a Dios, los resueltos nos acompañaron y logramos lo que se logró, que fue llegar hasta un cuarto de final. Y para el 18, nosotros creemos que, a ver, de todos los chicos que terminaron jugando en la última fecha, son todos chicos del club, como te decía hace un rato, salvo el toro, el arquero que por ahí consiguió otro laburo, y se le va a complicar un poco la parte de jugar, que todavía no termina golpeado, y logramos meterle un par de incorporaciones que sumen, que sean realmente refuerzos. Yo creo que vamos a poder armar un equipo bien competitivo. Bueno, Nelson, lo que a nosotros nos queda es ser agradecidos de ustedes, de la atención todo el año, y realmente esperamos, hasta nosotros por ahí decíamos, ¿qué hacemos el año que viene? Yo hasta me planteé, digo, no sigo más, México hace otras cosas, pero uno vive fútbol y respira fútbol, y creo, como hablábamos con Oscar Pinetti y Radio Belgrano, decíamos, y es difícil cambiar a esta altura, y seguramente vamos a seguir ligados, y la idea de seguir ligados para el 2018 es ser un poco más incisivo, ya estábamos hablando con la gente del fútbol de inferiores, ya queremos tener, no digo el gol a gol de la categoría de los chiquitos, pero sí tener los autores los goles de todos los partidos, de toda la liga, va a ser un trabajo arduo, pero digo, ya nos estamos metiendo, ya desde decir, no sé qué vamos a hacer, ya lo estamos metiendo ya en todo lo que es el 2018, y bueno, agradecerle mucho a Rivadavia, agradecerle mucho a ustedes, porque siempre la información, siempre el respeto, y eso la verdad es que nosotros lo valoramos mucho, sin la ayuda de ustedes, sin la colaboración de ustedes, no sería tan fácil esto. No, los agradecidos somos nosotros, acá en el pueblo, en el Sio Primero, es una lástima que por ahí no haya un medio, una radio, un portal de internet que cubra medianamente lo que es el deporte del Río Primero, en el Río Primero hay mucho deporte, todo lo que es los clubes, hay dos clubes, todo lo que hace la municipalidad, que hace jambor, que hace bola, y no hay un medio que te cubra todo eso, entonces nos agradecemos a nosotros que ven ustedes de Rollito, y nos cubran, y a los chicos les gusta verles, verse la información, ver las noticias, verles una foto suya en algún portal, para los chicos es linda, y la gente por ahí también le interesa mucho ver cómo salió el equipo, cómo están jugando, toda la información que a usted le pase el año a un, siempre, todos los domingos, ¿no? Nuevamente gracias. No, por favor, gracias a vos. Gracias.